Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene odiadamente, shorty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va a contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Porque un despacho está partiendo el corazón Tan vacío, que está muy frío No dímelo de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tengo odiadamente, shorty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami No tengo odiadamente, shorty, y no puedo verte No tengo odiadamente, shorty, y no puedo verte